En más información, el café es un cultivo tradicional en el país, pero muchos productores han dejado de cosecharlo, esto debido al impacto del cambio climático. Y una de las alternativas para mantener las fincas cafetaleras activas es con el cultivo del cacao. Vea la nota. Las alarmas se encendieron entre los caficultores. Los efectos del calentamiento global han generado que muchos productores pierdan el interés por cultivar el grano de oro. Situación que ha sido visible con algunas fincas cafetaleras, que ahora se encuentran abandonadas. Debido a las altas temperaturas, el grano de café ha tenido que ser cultivado en las zonas altas. Y en las partes bajas de los terrenos, algunos productores han decidido sembrar plantas de cacao. La planta del cacao da ciertos beneficios que son bastante similares a los de la planta del café. Al ser un cultivo perenne o permanente, la conservación de agua es un tema que beneficia bastante. Porque no es una planta que un cultivo de un año o de menos tiempo, donde se va a estar limpiando la tierra, va a quedar esa tierra libre, sujeta a la erosión por la lluvia, etc. En cambio, la planta de cacao, así como la planta de café, ayuda para la filtración del agua y la conservación de los mantos acuíferos. En resumen, a nivel nacional, hay cerca de 4.500 manzanas, más o menos por ahí anda, 4.500 manzanas. Lastimosamente, como no hay una asistencia técnica o un manejo adecuado, el promedio de producción anda bajo, bajísimo, anda ahí entre los 12, 10, 12 quintales de cacao por manzana por año. La planta de cacao demora aproximadamente 4 años para que comience a dar sus frutos. Pero el manejo de este cultivo es completamente diferente a la planta de café. Como por ejemplo, el cacao debe estar en una zona con bastante sombra. Además, recibir buena cantidad de agua para que la planta pueda desarrollarse de la mejor manera. Y ese es uno de los temas que se tienen que tomar en consideración a la hora de escoger cuál es el cultivo que uno va a decidir porque el conocimiento del manejo es súper importante. De nada sirve solo tener una tierra. Si abrir un hoyo y sembrar una plantita, se puede. Pero ya el control de las plagas, el manejo de las fertilizaciones, el control de la cosecha, control de calidad, la exportación, todos son temas que también se tienen que analizar antes de tomar esa decisión. De acuerdo con los productores de cacao, este fruto puede convertirse en una alternativa en cuanto al cultivo del café, ya que aseguran que en El Salvador existe una demanda alta del cacao y es pagado a un precio elevado, permitiéndole a los productores recuperar lo invertido. Pero los agricultores para poder exportar este grano deben de cumplir con ciertos parámetros. El proceso de fermentación al final es recoger una cierta cantidad de cacao y llevarlo a unas cajas de fermentación donde lo que se hace es que se reúne una masa crítica de cacao donde se lleva hasta cierta temperatura. En esa temperatura lo que está haciendo es botando el musílago y de alguna manera matando el embrión para que la semilla no germine. Y luego prácticamente una selección para ver la calidad de los granos, el color de los granos. Los productores de cacao esperan que las autoridades del Ministerio de Agricultura puedan brindar una mayor asesoría sobre el cultivo de este fruto, ya que aseguran que es una práctica que puede servir para generar empleos en la zona rural y de esta manera también ayudar a mantener activos los terrenos de cultivo. Santiago Hernández para Tele2.